Sube la cancha Vega por allá, viene Morales, lo pierde Ortigosa, acá para Morales se mete, puntea a Prósperi, sigue Morales, golazo, ¡Gol de Liga! Morales en el ángulo, se le fue a Ortigosa, no pudo interceptar desde el piso Prósperi y la clavó en el ángulo, lo dejaron venir y no lo vieron llegar. Está ganando Liga 1 a 0 en Quito, lo hizo Morales, Cachete a los 5 minutos de la parte final. Tremendo gol, de la nada además porque San Lorenzo era el que tenía cierta posesión de la pelota, cierta idea de ir sobre el arco de Domínguez, sin embargo Morales, Diego Morales, encontró espacio, lucidez, una jugada excepcional, aquí se le va a Ortigosa y supera el cruce, primero de Prósperi, después de Caruso, ahí, ahí supera Prósperi, va a decir Rangeleri y después también Caruso va, pero no puede con él, con un gran gol de Cachete Morales, Liga gana 1 a 0, consigue el gol en el momento lugar y pudo detener el remate. Morales, Morales, Morales la punteó, gol, 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 de Liga Morales, se le acabó la NAFTA a San Lorenzo, el oxígeno aguantó hasta el minuto 87 y Morales después de una jugada, amagando y amagando la punteó, no pudo llegar Torrico y Liga define el partido, en el final lo hizo Diego Morales, Liga 2 a San Lorenzo 0, lo hizo Cachete Morales, y esto se ha definido. Ahí la recoge Morales, después de recibir el lateral derecho, pasa entre 3, con mucha facilidad, ahí está, arranca Morales, primero pasa Caruso, del cierre desesperado de Rangeleri, lejos del alcance de Torrico, fíjate que le mete un puntinazo en la última, a ver, ahí está, con la punta del pie, porque no llega exactamente, el viejo y querido puntín de Romario, que resuelve muchos problemas, viejo y querido puntín de Romario.